Let's dance tonight Yo nací el 2 de mayo de 1946 Y nací a 150 metros, a dos cuadras de aquí Me eduqué en Hernando Soy un exalumno de la promoción del 63 de Pizuno Y tengo grandes memorias de la cazola vieja Y sobre todo lo que ahora escucho La fiesta provincial del estudiante Estábamos hablando con Pizte Y le digo, nos acordamos de la primera Que organizamos, que era del local Así que había grandes concursos de carrozas Que ese era el confronto, digamos, más importante Así que trabajamos mucho Mi nombre y mi apellido Es un apellido bastante conocido en el pueblo Y sobre todo tengo amigos de tanto tiempo De tantos años Que nos acordamos de que nacimos Que nos conocimos porque el pueblo era chico ¿Y una persona que recorre diferentes partes del mundo? ¿Qué es lo que le permite reivindicarlo de su tierra natal? El corazón Los recuerdos No se pueden olvidar las raíces No se las puede traicionar Yo sí Inclusive les doy la noticia De que estoy buscando O sea, me estoy ubicando Y cuando decida colgar Como decíamos con Hugo Alberti esta mañana Que fue un encuentro muy lindo, muy emotivo Cuando decida colgar mi título Entonces me vengo ganando Bueno, ¿y qué es lo que le ha quedado más de este recorrido por todo el mundo? ¿Qué ha sido lo más lindo, lo más bello? ¿O una anécdota, algo que haya significado en su vida? Bueno, hay tantas cosas Porque la vida humana no es un solo Una sola dirección ¿Y por ahí no es más cercano? Será bueno Será bueno Bueno, digamos así profesionalmente Es un evento fundamental Yo me fui de Argentina Que no había terminado arquitectura Yo entonces tuve la suerte De empezar a trabajar en ingeniería Aunque hacía decoraciones de interiores Y discoteco loco Los viejos se sabrán que era el discoteco loco en Córdoba La hice yo como decorador Me fui a trabajar a Cerro Pialaba De todos modos No terminé arquitectura Me hice mi carrera Seguí estudiando Yo soy un estudiante aún todavía ahora Se sigue estudiando Pero no somos alumnos de nadie Fue el reconocimiento profesional Yo tengo el título honoris causa Italiano Y eso para mí un orgullo Eso fue realmente un hito en mi vida Y de ahí bueno Empecé a representar el gobierno italiano en los trabajos Y yo no soy italiano Cuando se dieron cuenta que el director de obra no era italiano Que se se mueren Pero un argentino Un argentino Es un italiano No hay nada que hacerle Y después es por la capacidad O sea Aparte de los personales Es la educación que uno recibe Y cuanto más flexible Es la disponibilidad De toda nuestra educación Y ahí está el intercambio Ese es el paso fundamental Para transmitir Y decimos Han descorrido muchos países en el mundo En la entidad Porque es muy preciso Por lo que es Bueno Puedo decir África Asia Europa América Yo estaba en Vietnam No durante la guerra Realmente Era muy chico También hice un tránsito En Asia Digamos que es el punto más En Tailandia También hicimos un proyecto He vivido en Turquía En Líbano Después En Egipto En Italia Lógicamente Trabajó en España En África del Norte En Túnez Y en Marruecos En el centro En Nabilia Que es un centro africano Un país centro africano Y estuve nueve años Y de vuelta Que estaba En la oficina En Italia Con Sierra Leone Que es África Occidental Y es el país Donde filmaron La película Los Diamantes en Sangre Y Black Diamond Durante la guerra Que fue una cosa espantosa Muy fea Y bueno Ahí estuvimos que escapar Esa fue una experiencia Que está muy Fue un hito para mí Bueno Y me gustaría preguntarle No sé si le caen Y le quiere preguntar algo Pero por ahí Tenemos curiosidad ¿Qué edad tenía Cuando viajó por primera vez? ¿Cuál fue su destino? Y por ahí Nos preguntamos También La televisión económica Que por ahí Cuando partimos Es todo una cuestión Para la plaza Pero la luz ¿Qué edad tenía A Roma? Sí A dos valillas A uno Porque no podemos Llegar 20 kilos Yo me fui a Roma Con un contrato O sea No es que Como se dio en el 76 Y pocas semanas Después del golpe de estado Yo me fui Porque tenía el contrato Así que Yo me fui de Argentina Tenía 29 años Llegué a Roma El 19 de abril Y cumplí los 32 de mayo El 76 Y de ahí empezamos Como yo digo En Italia No hicimos Desde los amigos Hasta los tenedores Todos No teníamos nada Después yo ya tenía Mi hija Y empezamos Económicamente Y fue muy dura Fue muy dura Porque los sueldos Y los gastos Eran enormes Y después Poco a poco Digamos Se logra Se logra Sin meter Pensando Este Digamos que bueno A lo largo de mi carrera Ahora estoy en un nivel Realmente Primera clase A O sea Ahora Las empresas Son mis clientes Yo no soy más empleado Let's dance Tonight Yeah Yeah